Es importante que haya testigos protegidos o como se les llame y que si ellos participan, colaboran, dan información, pues la autoridad pueda reducirles las penas y también que esto vaya acompañado con la reparación del daño. Son las dos cosas, la reparación del daño y que aporten más información para que otros involucrados también devuelvan lo robado. En lo de García Luna hay que esperar porque hasta junio viene la sentencia definitiva y él puede hablar. Me canso, ganso. Por eso andan nerviosos. Ayer estaba yo leyendo una declaración del expresidente Fox diciendo que prácticamente García Luna era inocente. Calderón también lo está haciendo, pero sí está diciendo que él esperaba que se presentaran pruebas y que no se presentaron. Entonces, hay que ver qué dice García Luna. Él tiene la posibilidad no sólo de hablar para que le reduzcan las penas, sino de ayudar, que contribuya para que no se repitan esos hechos tan deleznables, vergonzosos, de que el gobierno se pone al servicio de la delincuencia. En el caso de Lozoya, lo que yo tengo entendido es que no quiere pagar la reparación del daño, pero él reveló que habían entregado dinero de Pemex a los legisladores. Es más, hasta dio la lista para que se aprobara la reforma energética. Y ahí la fiscalía tiene que informar de cómo va la investigación. Yo lo que creo es que las dos cosas son importantes, la reparación del daño y el ampliar la declaración. Y no hay nada personal, ni contra Salinas, ni contra Fox, ni contra Calderón, ni contra Claudio Piz González, ni contra nadie. O sea, ni Ricardo Anaya, ni... Yo no odio. Y no es mi fuerte la venganza. Por eso tengo mi conciencia tranquila.